¿Qué dice de ti tu perfume favorito? Sí, hay a quien le gustan los dulces, hay a quien le gustan los cítricos, hay a quien le gustan los perfumes fuertes. En realidad asociamos memoria con olores, así que si te gustan los perfumes dulces, fíjate tú qué interesantes. Son esas que tienen cara de ángel, pero que son tremendísimas, así de... ¡Ay, no rompo un plato, pero rompen toda la vajilla! Aparenta ser más tierna, pero cuidado y se metan contigo. Eso sí, cuando das, das todo y sin pensarlo, y además por las buenas no existe nadie más dulce que tú y tu perfume dulce. Ahora, hay gente a la que le gustan los perfumes que son más cítricos. No sé si este es tan cítrico. Este es más cítrico. Los perfumes que son más cítricos se asocian con energía. Es decir, cuando una persona es más energética, es como, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo ahora, son cítricos. Pero, ¿qué pasa con estas personas que tienen un gran liderazgo, que tienen una gran fuerza, una gran energía, y que además saben que dominan y que saben que son las que mandan? Los perfumes van a ser fuertes. Una personalidad que tiene esta capacidad de dominar y esta capacidad de tomar el control de las cosas va a ser una persona que lo que va a buscar hasta en cómo huele. Nunca te ha pasado que alguien tiene, que va caminando y de repente hasta huele, bueno, asociamos, huele rico, pues, no malo. Cuando, cuando asociamos un, cuando, cuando asociamos un color, un, perdón, un olor con nuestra memoria, lo que hace es asociarla con, uff, con un recuerdo. Y entonces lo asocias con algo bueno o con algo malo. Si te gustan los perfumes frescos, por ejemplo, este es un perfume fresco, este es un perfume fresco, es una persona divertida y alegre. Y vas a decir, oye, pero yo uso de repente todos. Claro, porque tiene que ver con los estados de ánimos. Hay días donde te sientes súper poderosa y hay días donde te sientes súper glamorosa. Y hay días donde dices, no hombre, hoy me la quiero llevar en paz, hoy me la quiero llevar tranquilita, hoy quiero ser más dulce, más obesita, hoy quiero ser más casual. El tema es que el olor es una de las formas en que los seres humanos nos comunicamos. De hecho, nos enamoramos más por el olor que por los ojos. Yo soy Marifer Centeno, ¿tú qué opinas? ¿Qué tipo de perfumes te gustan? Mira, este ya no tiene. A ver, mi favorito, mi favorito son los dulces. Bueno, en diciembre me compré estos de Barbie en Sephora. Uy, me quedé loca de amor, loca de amor, porque pues soy muy fan de Barbie, ¿verdad? Después tuve una temporada en la que me gustaba My Way, porque decía, voy a hacer, oh, este huele delicioso, porque voy a hacer las cosas de mi manera. Este me encanta cómo huele y soy muy fan de Alphanic. Este es dulcesón, este es dulcesón, y si lo comprabas, te regalaban miniaturas. Miren ustedes, aquí está. Si lo comprabas, te regalaban estas miniaturas. ¡Tarán! Sí, me encantan los perfumes, me encantan, me encantan. Yo soy Marifer Centeno, él es Serafín Marín Centeno. Saluda, mi amor. Y yo soy Serafín Marín, ándale. ¡No, el tapete no! ¿Cómo crees? Los quiero mucho, bye.